Paul Alexander, un sobreviviente de poliomielitis que vivió desde 1952 usando un pulmón de hierro, murió el lunes 11 de marzo en un hospital de Dallas. A los seis años contrajo la enfermedad que marcaría su vida. La polio progresó rápidamente y lo dejó sin movimiento en cuestión de días. Para sobrevivir, fue puesto en un cilindro que cubría su cuerpo mientras la presión en la cámara forzaba al aire a entrar y salir de sus pulmones. A esta máquina se le conoce como pulmón de hierro. Pero esta condición no le impidió terminar una carrera universitaria como abogado e ingeniárselas para escribir un libro autobiográfico. Pero has watched thousands of kids in my war, through my time, that Parker would die of it. They had considerably less problems. You never know. So, the machine, um, I can tell you that it is another way of life. It's a different kind of life that you're totally restricted. Alexander tenía el récord mundial de Guinness como el paciente que vivió más tiempo con la ayuda de un paciente. Los amigos de Alexander dicen que era un hombre con una gran alegría por la vida. Uno de ellos le organizó una campaña de GoFundMe que le permitió vivir sus últimos años sin preocupaciones económicas. La poliomielitis golpeó a Estados Unidos a partir de 1894. Los casos se incrementaron exponencialmente hasta 1955 cuando se desarrolló una vacuna que puso fin a los contagios desmedidos. La poliomielitis golpeó a Estados Unidos a partir de 1895. México se형a a Belmont, Trump despecial, a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos. México seahuellhoo sehidrara a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos. Venezuela le 95 quebradaリ somebody saalities contra King, Santape estuviese un wirklicho cintos. Cuando nos Mares iárren ged哥 són y destroyouni de Google, Gracias.